El problema es que cada día que pasa es peor. Hoy hemos visto en la prensa cómo se sigue cediendo al chantaje de los nacionalistas en Cataluña. Un chantaje además que ahora viene por parte de la delgada del gobierno. Si la semana pasada era la ministra de Política Territorial la que decía que ojalá los presos golpistas estuvieran en la calle, o si la semana anterior el ministro de Asuntos Exteriores es el que había dicho que Cataluña era una nación, hoy la delegada del gobierno dice que ojalá esos presos golpistas fueran indultados. Eso es muy grave. Es decir, la máxima autoridad del Estado en Cataluña es el presidente de la Generalitat. Y la máxima representación del gobierno de España en Cataluña es la delegada del gobierno. No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que la ministra de Política Territorial y que la delegada del gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, yendo contra la seguridad jurídica, pero lo que es más grave, yendo contra la propia unidad de España y el respeto a la legalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!